Música Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 7 Televalencia No tenemos tiempo que perder porque hay mucho debate, mucha tertulia, mucha información y muchas cosas Así que presentando, Antonio Barceló, muy buenas Buenas noches Encantado de estar aquí Muy buenas Muy buenas Habéis visto que comienza a tremenda velocidad, Manuel Vidal, muy buenas Buenas noches Falta el vídeo Alfonso, esperemos que no haya pasado nada, que pronto vendrá Por otra parte ya vamos con la problemática del Valencia, con todo lo que está ocurriendo en estos momentos Y vamos a dar cumplida información porque se ha reabierto el debate Hoy los jugadores no han entrenado, Baraja ha dado día de fiesta Tampoco ha sentado muy bien esto, de todas maneras cuando el equipo está mal Y las circunstancias son las que son, pues cualquier cosa que hagas Pues es susceptible y lógicamente de crítica Que evidentemente respetamos, faltaría más Don Alfonso, muy buenas Bueno, buenas He hecho un llamamiento, digo, no viene de haber pasado algo No, no, no se le pasa el tráfico a estas horas también Y bueno, vamos a ver un vídeo del Chiriquito, luego entramos a la tertulia Donde Rioja, el jugador de Valencia, habla del entrenador en este inicio tan complicado de temporada Y le afirma su confianza en él Dice algo interesante Rioja para el público de Canal 7 y los oyentes de Radio Sport Vamos a verlo ¿Cómo está el vestuario? Sabemos que es una situación complicada ¿Sabes cómo estáis? No, bien, todo bien ¿Pero vosotros confiáis en salir de esta situación? Por supuesto que sí ¿Y en el míster confiáis en Baraja también? Por supuesto Vale, pues muchas gracias Luis Que vaya genial Y luego también, lo que ha hablado Fernando hoy en la SER Sobre la situación De paso le manda un regadito a Kempes Dice que hace dos años vino con un fondo de inversión Que yo sepa ya hace muchos años que Fernando fue a la Generalitat también Para intentar entrar en el Valencia Él se acordará perfectamente Cosa que le honra también Es decir, el intentar buscar un inversor para el Valencia Club de Fútbol Y ha hablado Villa sobre el INM también Y ha dicho que bueno, pues al dueño del club De lo histórico que es el Valencia Que tendría que ser grande Y luego pues tenemos imágenes de Hugo Duro Que tiene ganas de volver Y muchas cosas más que vamos a poner sobre el tapete en esta noche Así que, ¿quién comienza la batalla? A ver Alfonso, usted que llegó el último Ya sabe, la realidad de los cielos Los últimos serán los primeros Serán los primeros A ver, suerte usted ya la andanada Sí, desgraciadamente Que el inicio de temporada iba a ser complicado Todos lo sabíamos Y sabíamos que podía pasar Lo que desgraciadamente ahora mismo se ha plasmado En el tapete Y es que el Valencia pues no ha conseguido sumar puntos Pero claro, todo eso obedece a un desastre de planificación Claro, cuando tú refuerzas el equipo con jugadores Que no tienen calidad Que vienen de segunda división Pues básicamente al final lo que obtienes pues es esto Más a lo que estamos haciendo A no conseguir nada Porque no tenemos equipo para aspirar a nada Y esa es la culpa La culpa no la tienen los pobres jugadores Que son unos chavales que bastante Hacen dentro posible Aunque parece ser que no han iniciado La campaña con respecto al año pasado ¿Vale? No le está poniendo las mismas ganas Que el inicio del año pasado Pero indistintamente de eso Es decir que aquí estamos aspirando Es decir que lógicamente Vamos a hacer el ridículo Y para mí Y para mí Es que yo creo que Vamos, es mi idea No sé si estaré equivocado Es que Meriton Lo único que quiere Es que el Valencia Intente no bajar Con el Mestalleta Y cuatro refuerzos de segunda Totalmente de acuerdo Con dos refuerzos de segunda Y el Mestalleta Y salvar y tal Y esa es la inversión Que está haciendo el Valencia Y eso no es el Valencia Y eso es el Valencia Y David Villa lo decía muy clarito el otro día Indistintamente de la propiedad No se puede dejar caer un equipo histórico Como está ocurriendo en este momento Manuel Hidalgo Bueno, pues mi opinión Va un poquito en consonancia con el compañero Yo no creo que tengamos peor equipo Que el año pasado Sí No creo que tengamos peor equipo Que el año pasado El año pasado Todos los fichajes eran de segunda Y de segunda B Y de cuarta Porque Nuestro mejor fichaje fue Pepelu Venía de segunda división Nuestros mejores fichajes luego Eran todos los que subieron del Mestalla Estaba en cuarta federación O sea, en tercera federación Entonces El problema Yo ya se lo comenté a Julio Este verano ¿Te acuerdas un día? Te mando en WhatsApp No me gusta como mea la perrita Y no me gusta como mea la perrita Es que no me gusta como mea la perrita Entonces aquí hay jugadores Que en el verano Les han mareado mucho la cabeza Mucha culpa Mucha culpa De los medios de comunicación Porque los han vendido 80 veces a todos Han tenido ofertas 80 ofertas Y hay jugadores Como Javi Guerra Pues que no tienen cabeza No tienen cabeza Y se han mareado Y ahora está más pendiente Del entorno Del Consejero que tiene y demás De si se va Si no se va Si lo que me hubieran pagado Lo que no me hubieran pagado Que de jugar a fútbol De entrenar y jugar a fútbol Luego veo un defecto también este año Que apareció el año pasado En los siete últimos partidos Lo que pasa es que yo pensé Que eso es que Habían tirado ya la toalla Y ya está Ya habían hecho la temporada Exactamente Yo soy de Baraja Que coste Pero lo de Baraja De este año No se puede consentir O sea Baraja sale al campo Con una tristeza Con una Que le miras la cara O sea Le miras la cara Antes de salir al campo El jugador Y dice Vale vamos a perder Y terminas perdiendo Entonces a lo mejor A lo mejor Nuestro mejor fichaje Ahora mismo Que se podría hacer Sería fichar a Marchena Y poner otra vez Al lado de él Marchena no va a venir Y pegarle palo A los jugadores No bueno Yo me refiero En el carácter Yo me refiero a un jugador Y que pegue palo En el vestuario En el carácter O sea Tú no le puedes pedir Como está pidiendo Baraja Toda la temporada Por favor Por favor A los jugadores Que si quieran jugar ¿Cómo que por favor? Lo que ha dicho compañero No quiere jugar Fuera Ya está Se ha acabado Yo es un tema Lo que tú has dicho Lo que tú has dicho Lo que tú has dicho Es un tema Que el otro día Estaba hablando yo Con un amigo mío Estábamos hablando Del cambio de entrenador ¿Vale? Y yo Los entrenadores Yo estaba viendo Los listados de entrenadores Que quedan libres No me gusta ninguno Ninguno Y yo Sí que haría Lo que tú acabas de decir Yo llamaría a Sevilla Y le diría a Baraja Llama a Marchena Que venga aquí Y pon la defensa en orden Que no nos vuelva a pasar Lo que nos está pasando Y el vestuario Y el vestuario Y conmigo Los dos juntos Nos vamos a hacer fuertes aquí Y vamos a volver a dominar Yo no quiero opinar mucho Pero Respetando todas las ideas Yo creo que lo que estáis diciendo Me parece Que sería positivo Pero me parece inviable Aquí el problema Y lo habéis tocado Y es el real Y yo te acercúo Ya creo que tiene razón Y Alfonso también Aquí el problema Cuando tú dices Por ejemplo Mano Vidal Que Baraja Está triste Pero ¿Cómo no va a estar triste Baraja? ¿Y por qué no estaba triste La noche pasada? Hombre Yo te lo explico Porque el licio fue bueno Pero yo te lo explico Yo te lo explico Y tú dices Déjame Yo te lo explico Y luego debatís A muerte Que a mí me gusta El lío A ver Yo lo que no veo normal Es decir Yo No veo por ejemplo Eso que se dice Económicamente Que es un desastre En Valencia Pero Valencia Tiene muchos recursos Mucho patrimonio Y muchos intereses Y si queréis Os los expongo En dos minutitos Y a llevarme el gato Al agua yo Punto primero Punto segundo Eso no me preocupa Lo que sí que me preocupa Y lo que no entiendo Y hace tiempo que no entendí Y lo dije Y lo diré todas las noches Es porque no se refuerza El equipo Porque si el tema Económico Puede ir bien En un futuro Correcto Con el tema del estadio La explotación No lo voy a explicar ahora Me da igual Pero que ahora Lo más preocupante Es lo deportivo Pero también Meriton Tiene que saber Y pide que aquí Se juega fútbol Que el margen De una empresa Se juega fútbol Y que no puede dejar El equipo Porque está triste Baraja Baraja está triste Supongo yo Una Por los resultados Normal Si hubiera ganado Tres partidos No estaría triste Dos Porque se le cae Hugo duro Que quieras o no Su jugador fundamental Que estando mal El equipo Le había marcado Dos goles En tres partidos ¿Vale? Tres Su apuesta fuerte De Rafa Mir A toda costa Rafa Mir A toda costa Rafa Mir La primera en la frente La segunda en la espalda Y la tercera Veremos Y luego Se toman unas decisiones A nivel De consenso De club Es decir Mir es detenido Para declarar Pues como cualquier ciudadano Que puede ser imputado Y va a declarar No se ha demostrado Que sea culpable Y sin embargo El club pues dice Treinta mil euros Y dos partidos Cuando es un jugador Que te hace falta No, no Yo no entro Estoy hablando de fútbol No estoy hablando Yo voy a hablar de fútbol También Con el tema De los dos partidos Pero es que no Entremos ahí fuertemente Fuertemente en el tema Luego se le cae a Almeida Se le cae a Almeida También Y se le cae a Gallá De principio de temporada Que tiene que contar Con todo el cariño del mundo Con Jesús Vázquez O cambiar a Terri A un sitio O Fulker a otro Es decir Porque la plantilla Está descompensada Ahora La sala de máquinas Es un puñetero desastre Ni Baja Viguerra Ni Maquillamón Ni ha empezado bien Pepe Lu Que se le ha subido El pavo a la cabeza Etcétera, etcétera Lo que queráis Pero no está dando El rendimiento Pepe Lu Que se esperaba Ni siquiera En el saque de faltas Que se lo adelanta Todas al portero Andando Lo que vamos a ir rajar Un poquito Hacemos todos De todos Y luego después Hay otro hecho Que para mí me parece Absolutamente fundamental Es decir El día del Villarreal Sí que tienes de ganar Debes de ganar Y lo que Baraja viene a decir Es decir Bueno Vamos a ver si vemos Ese equipo que vimos Contra el Villarreal Pero claro Esas bajas También Los dirigentes Tenían que haberlo pensado Y tenían que haber dicho A ver El jugo duro Se puede lesionar Mamar Dasbili Se puede lesionar Entonces diríamos Qué mala suerte Pues menos mal que Sacamos 30 millones O 35 Porque la vida es así El fútbol es así La vida es así Y acabo ya Es buen tema Yo lo que creo Que lo que tiene que hacer Baraja Es lo que hace Es decir Buscar soluciones A un equipo Si le ha ido mal Del juego De tantos partidos Ya que hemos pasado Un sistema Cambiar un poquito El sistema Y recuperar Esos lesionados Yo creo que El Valencia Efectivamente Si todo estuviera normal Tendría un poquito Mejor equipo Que el año pasado Pero aún así No es un equipo Que merezca la afición De la Valencia Club de fútbol Teniendo el fair play Financiero Correcto ¿Está claro? Es decir Porque claro Si no es una agonía Permanente El año pasado Bueno Empieza bien y tal Se te va la presión De no bajar Y ya parece Que estemos contentos Porque claro Este año Si quedas El KC14 Y no bajas Pues también contentos Porque se ha dicho Al principio Que íbamos a bajar Pero claro Eso no es un club Como Valencia Y mientras tanto Los otros negocios Irán y funcionarán Y Valencia Estarán en escaparate ¿Por qué? Porque yo sé muchas cosas Que si en lugar De ir los últimos Fuéramos el KC4 Pues nos estaría Contando con alegría Ahora Lo que quiero mandar Es el mensaje Que una cosa Es el tema económico Que es vital Para la supervivencia Pero chico Chico Que no tengas El valor Las agallas O los cojones De decir Eh Empezaba por el director deportivo Y acababa por el limo Diciendo Chicos Trae unos tres jugadores Como Vengo Este Barres Nechea Se espatarra ahí en el medio Otro que se espatarra delante Y otro detrás Claro ¿Sabes lo que te digo? Ya está Y luego ya cada uno Que entre en por qué pase Y por qué no pasa La realidad Que se ve Es esa Es decir Que el equipo Da lo que da Y que Yendo bien Yendo bien Yendo bien No puede competir Nunca Salvo milagro Horroroso Que ojalá fuera así Para entrar en Champions Que la antidece día a día Ni para entrar en UEFA O sea Día a día O sea Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo estamos pensando En ganarle al Y acabo Al Gerona y a los Asuna Para ver si Con siete puntos Después de Siete jornadas Pero claro Sé que Hay que cambiar Esa mentalidad De los propios jugadores El propio Baraja Yo que sé Algo hay que hacer Pero sin ponerse tampoco Muy nerviosos Porque si no No sea cosa que ningún jugador Quiera la pelota ¿Eh? Y la tengamos Ya de allá Si yo Yo creo que al final Un poco Si todos Coincidimos En 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 las valoraciones Que hemos hecho Al final Los refuerzos Que se han traído Eso Tiene un problema físico Sí, sí Siendo un gran jugador Pero tiene un problema físico Y encima Ahora Los partidos que te juega Como la jugadora Hasta que se ha lesionado Te los juega A 50% Que te los jugaba Hace dos años Que iba al 100% Porque sabe Que va a terminar lesionándose Como ha terminado lesionándose De lo mismo O sea Si es que su lesión es la misma No va a desaparecer Entonces Ahora traes a Barrenechea Vale Lo de Rafa Mir Vale Que le ha pegado en toda la boca Porque él ha sido su Su gran defensor El valedor El valedor El gran valedor Sí Y se ha visto decepcionado Pero eso Es suficiente Es suficiente Para que te enrabietes Lo que tú no puedes Es ver Que están saliendo los jugadores Que están sorteando el campo Y verle la cara de Baraja Como diciendo Voy a ver donde me meto Donde me escondo Hasta que no metan el primer gol Porque no es así Tú tienes el tema del Valencia Que todos los puntos que le faltan Son los que le han metido Del minuto 43 en adelante Y tienes la otra cara El tema del Villarreal Si el tema del Villarreal Hace los partidos de 40 minutos El Villarreal tiene un punto O sea Los mete todos En el minuto 96 94 46 45 Eso es la actitud Lo que no puede un jugador Del Valencia Es en el minuto 42 43 Es decir Ahora viene el descanso Y nos vamos a meter al vestuario Tú tienes que estar en el campo Hasta el minuto 90 Y 9 Pero vamos a ver Tú no puedes hacer cambios Tú no puedes hacer cambios Yo el otro día estaba negro Viendo el partido Yo A mitad del encuentro Cuando se van al vestuario Yo salgo con los cambios Yo no me espero Y saco Lo que haga falta Lo que haga falta Tenías a un jugador Que se llama Warren Madrigal Que mucha gente No está de acuerdo conmigo Almeida y Terri En los últimos días Que se estaba Y son chavales muy jóvenes Son chavales muy jóvenes Muy jóvenes Ahí habría que ver también Otras historias Ahí habría que ver Otras historias Que aquí mucho escudo Mucho escudo Y a la mínima que tienen También se la pidan Ejipatriotas Eso de que El club quiere vender El club quiere vender El club ha vendido A Mamardasvili A Mamardasvili Y el resto que yo sepa No ha venido otra cosa Es lo que tenía que haber hecho Que era fichar A tres Mamardasvili Uno por línea Mamardasvili medio Mamardasvili delantero Un central El medio centro Y luego un interior Y un delantero Estoy de acuerdo Pero no quiero decir Que sea una actitud Ni tampoco quiero decir Porque además Es lo que tenemos ahora Es que es nuestro Valencia No sé si me explico Yo no Que los jugadores Estén viendo el programa Y que sean señalados Directamente Los jugadores Como no Yo entiendo que Debe de haber algo Por eso yo Lo tenía que ver en Twitter Y yo dije Que tendría que haber Digamos Como una reunión interna De saber cuáles son los defectos Y mejorar todos Desde Barajas Hasta Lutillero Que no es cierto Que los que esté criticando yo Nada al revés Yo lo que quiero decir Que tienen más fútbol Del que parece Que realmente Las circunstancias Ni el calendario Ni las propicias Pero hay que decir Que los jugadores No tienen actitud Yo sí que las veo Falta de actitud Yo la veo Vamos a ver Pero yo Fútbol de hoy en día Fútbol de hoy en día Yo digo Bueno y acabo Falta de actitud Por lo que tú dices Hasta el 30 de agosto El día que jugamos Contra el Villarreal Yo no había falta de actitud Porque los jugadores Fueron a muerte En Mestalla En Mestalla El equipo también se comporta De una forma diferente Y sí que es cierto Que Mestalla Que Mestalla Que Mestalla No tiene que ayudar Pero eso ocurre Pero eso ocurre Son profesionales Si esos 30.000 euros Se los gasté el otro día El otro día El tema de las pipas Las cachimbas Todo ese tema Cuando tú Ganas 1.500 euros al mes Tú te puedes permitir eso Porque te pones mañana malo Te vas a urgencias Y estás un día o dos de baja Y la empresa le creas un problema Pero un problema mínimo Cuando tú ganas 4 millones Y le creas un problema Como ha creado por ejemplo Ahora Rafa Mil Tú tienes que responder Por esos 4 millones Y tú al club Le tienes que devolver De alguna manera Esos 4 millones No vale con 30.000 euros Y perdón Y no lo volveré a hacer No ha aceptado La demanda Ah que ha aceptado La multa de 30.000 euros Joder Gracias Rafael Yo cuando estoy hablando Antes Que yo digo nombres De jugadores Porque esto es hablar De fútbol Es que ahora Hoy en día parece Que cuando hablas De fútbol Y dices nombres Parece que todo el mundo Se altera No nos alteramos Todo el mundo Sabemos que juegan En la Valencia Como se llaman Y de que juegan ¿Vale? El fútbol hoy en día Dicen que ha cambiado Es un fútbol Que ya no es tan táctico Como antes Antes se jugaba Más despacio Pero había más calidad Entonces era otro fútbol Hoy es un fútbol Más físico ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos chavales Es que nos estamos Quejando de que De que son chavales Perdón La Barcelona también tiene Toda la chiquillería El primer equipo Está ganando todos los partidos ¿Eh? Vamos a dejarnos ya De bobadas El fútbol Es un fútbol Pero la calidad No es la misma No es la misma Pero a ver si entiendes El mensaje El Bernal que se lesionó Ese tiene una calidad Que te muere A ver si entiendes El mensaje Y vino aquí Nos pega un meneo Escúchame que nosotros Los jugadores que tenemos En la Valencia No están mancos No, no Que son buenos jugadores Y nadie lo dice que no Que lo han demostrado Que yo los he visto Jugar al fútbol Que yo voy a Mestalla Cada partido Pero todos no Que hay mucha falta De calidad Mira te voy a decir Una cosa El 80% De los jugadores Que tienen Valencia Tienen calidad Bueno yo no sé Si el 80% Que hay jugadores Con calidad Pero que hay mucha falta De calidad Que no es para gastar En la posición En la que chama Para darle la responsabilidad Que tienen Y yo ¿Dónde es que es Para darle la responsabilidad Todo el mundo Todo el mundo Estamos de acuerdo De que el Valencia Tenía que haber hecho Un esfuerzo Y Julio lo ha hecho 20.000 veces Y cada vez que lo dice Le insultan ¿Eh? El Valencia Tenía que haberse reforzado Totalmente Y todos no estamos De acuerdo Con que el Valencia Se haya reforzado A lo mejor Esos que insultan Son los que quieren Que el Valencia Se reforzó Pero es que Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Vivir en un mundo paralelo Exacto Julio Pero lo que hay que hacer ¿Vale? No estamos de acuerdo A cuantos presidentes Y a cuantos entrenadores Hemos echado Mestalla En vez de vaciar Mestalla ¿Eh? A cuantos hemos echado Sacando los pañuelos Y silbándoles Pues vamos a silbarles Y vamos a sacarles los pañuelos Pero Mestalla Tiene que estar a reventar Contra Contra el Contra el El próximo partido Que tengamos Ya en el siguiente En el siguiente Hay que apoyar al equipo Hay que llenar Mestalla Y en el descanso Una buena apañolada Que salga en la tele ¿Eh? Y al final del partido Otra buena apañolada Pero al equipo Hay que apoyarlo siempre ¿Eh? Siempre ¿Eh? Y sobre lo que estábamos hablando Antes de que tú me estabas Discutiendo el tema ¿Eh? Sobre el tema De la juventud Vamos a ver El fútbol de hoy en día Es físico Sí Y la mejor arma Que puedes tener en un equipo Es la juventud Si esto no lo estamos aprovechando ¿Y está quemado? ¿Entonces qué está pasando? Ahí está ¿Qué pasa? Que la juventud No está bien de forma Se juega El domingo ¿Cuál es el problema? Habrá que analizar Lo que estábamos hablando Claro Ahí está Ahí voy Si son chavales Y a lo mejor Y a lo mejor Ya no pueden con su arma ¿Qué pasa? El domingo El domingo se juega Como se entrena Durante la semana Y ya está El domingo juegas Como entrenas Durante la semana Punto Pues yo tiene fiesta Aquí hemos tenido épocas Los que somos veteranos Que hemos tenido equipos Que daban pena De jugadores De falta de calidad Muchas penas Pero venía un equipo Y se iba meando sangre No me acuerdo de jugadores Que no valían un duro Y salían al campo Y parecían Beckenbauer Correcto Y al final te ganaron El partido por calidad Y decías Claro es que este tiene Ese jugador Y yo no lo he tenido Pero meaban sangre Cuando terminaba el partido O sea sudaban Aquí es que vienen Ahora los equipos Salen los equipos Te presionan un poco Y ya está Y sabe que aguantas la presión El otro día Julio Entrevistó a un jugador Que se llama Tino Costa Que no era El sumum de la calidad En el fútbol Pero tenía carácter Pero cuando salía al campo Y aquí se ha ido a tenerlo ahora Tenía carácter Bueno pero era un jugador Que tenía una Y aquí se ha ido a tenerlo ahora Un disparo a puerta Que era impresionante Por eso te digo Que hay jugadores Que no eran tan buenos Pero cuando un jugador Le ponen muchísimas ganas Y tenía 11 amarillas de media Y imagínate Era guerrero Era pegador Era un jugador peleón Era un jugador peleón Pero claro Pero mira Tú lo que estás comentando Tú ves el equipo del otro día Y hay jugadores en el campo Que el año pasado Estaban jugando En un equipo de segunda división Que no eran ni titulares El martes Y la afición quiere Que juegue el domingo Porque es superior A todos los que están Y el entrenador dice Si lo pongo el domingo Va a aparecer aquí Que yo Entonces Lo voy a sacar Voy a tenerlo ahí un ratito Y luego ya Cuando tal Y después Segundo yo Del partido de Tico Madrid No tengo nada que decir Más que lo que dije Es decir En mil años Con este equipo Con lo que tú quieras Te arreglamos Que era Yarek Hugo Duro Te falta calidad Te falta calidad Pero de 100 partidos Hoy 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 ganas uno Y tampoco Porque el uno que ganas Te lo quita el árbitro Por lo tanto No puedes ganar Pero el problema no es la defensa El problema es cómo vienen Claro Pero la defensa Y no es un problema De la defensa ¿Cómo empatas con el Villarreal? ¿Cómo empatas con el Villarreal? Es un problema general Pero Manolo Es un problema Pero tú cómo empatas Contra el Villarreal ¿Tú cómo empatas Contra el Villarreal? ¿Cómo te mete el primer gol La semana pasada Le ganamos al Atlético de Madrid ¿Cómo te mete el primer gol El Atlético de Madrid? Es todo lo mismo Pero Manolo Que no es un problema De la defensa Estamos enumerando Los diferentes problemas Que tiene el equipo Estamos echándolo ahora la culpa A la mujer No No es cierto No es cierto No es cierto Estamos diciendo Que en la sala de máquinas Hace tiempo que no va Pero espérate un momentito Es que no es que no vaya ahora Ahora yo creo que irá Porque Barajas al final dirá Bueno Mi idea esa de Pepe Lu Guillamón Y Pepe Lu Guerra No va No va Porque los resultados no acompañan Eso es estadística No es una crítica Hay que verlo Hay que verlo Alcaraz ganó Digo sí Pero a mí no me gusta Cómo juega Pero ganó ¿No? Pues bueno Pero esto es igual Si no te va Cambia Y en Villarreal Yo creo que el equipo Barajas cambia Y el equipo Ofrece otra cara ¿Por qué cambia? Porque refuerzo Centro del campo Con Almeida Y tienes un jugador Referente Que no pierde el balón Y se pone nervioso ¿Vale? Punto primero Punto segundo Yo creo que el equipo Yo creo que con este Esta cesión de Barajas Yo creo que el equipo En esa sala de máquinas Va a ganar ¿Por qué va a ganar? Porque es un jugador Que asume una responsabilidad ¿Qué crees? Yo le vi en el campo Atlético Madrid Hay una jugada No sé si os fijasteis Ya perdiendo Le acosan dos jugadores Atlético Madrid Y les hace dos quiebros Dos regates Y se hará con la pelota jugada Del centro Intenta dar el balón A la zona De jugar de espaldas De jugar entre líneas Y lo hace bien Y yo creo que es un jugador Que puede aportar mucho Y cambiar Una digamos Fisionomía del equipo Que en este momento No tiene La pena es no tener Un jugador de estos Lo que dice también Ignasi Que tiene razón Y al final Mosquera y Targa Son dos centrales Pero que no juegan la pelota Le necesitan a alguien Para que Le den corto Si no El único recurso que tiene Es golpear arriba Golpear arriba Con los centrales contrarios Si tú golpeas A Lenteco Madrid A Lenormand Y a Jiménez Pues de mil balones De mil Te cogen mil No te falta ni discutir No prolongas ninguna Luego te falta Una calidad delante Si no está hubo duro Y no tienes a mir Pues sacan al chaval Que la primera Pues no tiene suerte Y le pega mal O no le pega Y la falla ¿No? Es verdad Es verdad Luego ¿Qué calidad tienes tu goleadora? Ninguna Ninguna Porque la segunda línea Ni Guillamón Ni Berenicea Tienen por qué Ni Pepelu Ni tal Marcan goles Entonces claro Estar muy limitado Es que ese es otro drama Que tiene Claro Ese es otro drama Que si tú Si tú Fichas un central Con experiencia De puñar a la boca Que le digamos Que era A Yare Y al otro Que le deja De ser el cuadro Ey Ey Niñato Con cariño Esta posición Que coges De perfil No la cojas ¿Vale? O Cuando el lateral Tal Entra muerto Y es a cubrir la banda Y eso Lo hacen cuadradores Que han jugado No un año Ni dos Que ya están Las barbas Acentadas De experiencia Porque un central Cuando sale Tiene que matar Claro Tú no puedes Tú no puedes Lo que hace el otro día Tárrega Que se equivoca Porque Javi Guerra Le devuelve el balón forzado ¿Vale? Y él ¿Qué hace Tárrega? Tiene a Fulquera al lado Se lo mira solo ¿Y qué hace? Le vuelve a dar la puerta La corta al contrario Se vuelve el contragolpe Porque está también Fuera de zona Y los centrales Tienen que estar Mirando Que es lo que va a pasar Pues es lo que Lo que estamos comentando Que es un tema De falta de experiencia Y que se tiene que hacer Y que se tiene que hacer Y el juego En el medio del campo De tranquilidad De tener la pelota De que te haga una falta Eso no está Te voy a decir De los tres De Pepelu De Javi Guerra Y de Guillemón Explícamelo Porque yo no lo entiendo En teoría deben de ser mejores Que lo que Manifiestan En algunos partidos Sobre el terreno de juego ¿No? En teoría Es que además Es que además Es que nos hemos visto jugar Es que efectivamente Eso lo hemos visto Y sabemos que eso Que pueden dar mucho más de sí De lo que están dando Ahora, si es un tema También mental En el sentido de cabeza De presión Algo pasa Algo pasa No es solo un tema De actitud O sea Guillemón Guillemón técnicamente Es un tío Muy bien dotado Es lento Es lento Pero está muy bien dotado Pero es que ahora Es que tampoco funciona Pero es que no funciona Es que fue al mundial Y me ha gustado siempre Es que es un tío Técnicamente que está bien dotado Es que fue al mundial Si lo estamos diciendo Pero no está Pero no tiene continuidad Pero no está Bueno, a ver si que se la están dando Pero no está Yo no lo veo No, empezó también Con Pepe Luja Viguerra En el final Porque Baraja prueba Prueba Pero prueba Coño, si tuviera Si tuviera por ejemplo La Valencia Y tuviera Canté No probaría tanto Pero es que Pepe Lu Tampoco está funcionando Claro No, está funcionando La defensa No existe la media Y delante no tienes Nadie que trae todo un gol Dime Con eso ¿A qué puedes aspirar? ¿A qué puedes aspirar? Tú fíjate El Valencia Siempre cuando Sus interiores Eran jugadores Que te metían De seis a ocho goles De seis a ocho goles Por temporada Y te daban ocho De seis a ocho O nueve asistencias Durante una temporada de liga Es que eso ahora no existe Es que ahora tú tienes Interiores que te meten Dos goles en la temporada Y dos asistencias Claro Es que esos son puntos Que se te dan Esos son puntos Que no tienes Cuando tú estás mal Que lo de esas cosas Tú vas al Civitas Este Y tú Haces Intentas hacer lo que puedes Pero sabes que te viene La del pulpo O sea tú Tu mentalidad no es salir A ver si ganamos O sea tú de momento ya Está la cosa mal Hasta la propia afición Dice Joder Vamos a ir al Atlético de Madrid Seis nos van a meter Eso Cala en los jugadores ¿Vale? Sí, sí Claro que cala Yo soy el que de moral Claro que cala Y vamos a ir al asalto Y tal O sea qué Porque es mi obligación Y es lo que yo pienso Y aunque digo Va a ser imposible ganar Siempre me queda decir A ver si en dos contras A ver si mamar das Billy Porque uno es valencianista Y cuando uno es valencianista Siempre piensa que su equipo No puede perder Pero es que Luego despierta Pero el equipo no muerde Pero el equipo no muerde Ni siquiera en defensa Ni siquiera en defensa Yo espero que el sábado Es el sábado partido ¿No? Y espero que el sábado Salgan No a muerte Descontrolados Yo sé que van a salir Con eso que lleváis vosotros La actitud Pero que salgan a jugar a fútbol Porque no son tan malos ¿Sabes? De momento lo están Estamos diciendo Julio Que no son malos Este equipo no es malo Yo creo que tenemos Mejor equipo que el año pasado Perdona Es que ya está No me digas el año pasado Porque en este momento No tienes al máximo goleador Del año pasado Claro Pero ahora mismo Tienes unas carencias Para jugar el domingo Muy difíciles No tienes a mil No tienes a agaya Cuidado Cuidado Para el sábado El partido es difícil El máximo goleador Del año pasado Te ha faltado un partido Sí Sí, pero no juega Pero no va a jugar Pero no va a jugar Tampoco lo tuviste Un promedio En el equipo que tenemos Un promedio altísimo Cuántas veces hemos ido Cuántas veces hemos ido A jugar el partido internacional Lo que sea Cuando fuimos allí Contra el Nottingham Que íbamos con un equipo deshecho Sin delantero centro Y sin nada Y nos trajimos la copa Bueno Pero es que eso era otro Valencia No, pero es lo que decía David Pero eso era otro Valencia Que a la vez se respetaba Hoy dice Un entrenador no puede hablarle Por favor a los jugadores Sí, pues hoy fiesta, ¿no? Yo hoy los tenía todo el día Viendo vídeos Todo el día viendo vídeos Todo el día Ahí en la ciudad deportiva A ver si Simeone Les pide por favor las cosas Y hoy fiesta A ver si Simeone Pide por favor las cosas Le da alguna explicación A un jugador Cuando lo retira del campo Y no juega siete partidos Baraja Sobre el juego del equipo Vamos a ver Qué es lo que dice En el entrenador ¿Cómo me ha gustado? Si hemos perdido 3-0 ¿Cómo me va a gustar? El equipo No me ha gustado He visto alguna cosa Que es interesante Creo que la entrada de Enzo Nos ha dado cosas Es un jugador Que nos puede aportar cosas Y tengo que tratar De buscar en las cosas positivas Que haya podido ver en el partido Pero a mí esta derrota Realmente Me duele en cuanto al resultado Porque para mí Ha sido muy contundente Y sobre todo Por cómo se ha propiciado Pero tenemos que seguir Es que Yo sí que te cuento otra película Pero la película Es la que tú has dicho Tenemos un punto de 15 Tenemos que asumir esto Y tratar de cambiar la situación Y para cambiar la situación Lógicamente Tenemos que hacer Jugar mejor que hoy Porque Hoy sobre todo La primera parte No hemos tenido continuidad No nos hemos dado cuatro pases El balón nos quemaba El equipo Necesita Mostrar más personalidad Más energía Más querer Y bueno Pues tenemos que trabajar Para conseguirlo Bueno pues lo que dice Baraga Que le llegue bien el partido Es decir Al final hemos dado cuatro pases No hemos jugado mal La aportación de Más energía Nos puede dar algo más Y yo creo que él sitúa el panorama En decir En lo que yo considero Que lo dijo la otra liga Algunos has entrado mal Pero es la triste realidad De estos momentos Pues bueno Pues vamos a ver Que hacemos Es la que hay Y la situación es que Este equipo Y esperemos que empiece A sumar puntos Y gane estos dos próximos partidos Que tiene en casa Y podamos De aquí Dos jornadas Pues por tener siete puntos Pero es que vamos a estar Mucho tiempo ahí abajo Porque va a ser difícil Salir de ahí abajo Va a costar Y hay que Si ganan los dos de casa Ya te digo yo Que ganas en San Sebastián Te has venido allá arriba Hombre no Porque mentalmente Yo creo que es Todo la vida Todo su tiempo Hombre en casa Yo creo Yo creo Yo creo que en casa En casa va a ayudar Valencia 3 ¿Perdón? Tottenham 1 Valencia 3 Sí Acaba ya En la Sí estaba como Cuando hemos empezado Esta que hay Sí, tú da ideas Tú da ideas Pero como no tenemos Jugadores buenos Sí verás tú Que pronto termina En el primer equipo Eso es Tú ves dando ideas Si hace falta No te jamás uno Valencia 3 No, pero Si yo me tengo que cargar A un jugador Que subió el año pasado En Mestalla Y me lo tengo que cargar Para escamentarlo Porque no quiere rendir Y me tengo que tragar A otro chaval de Mestalla Y me coge lo siento Eso es otra cosa Eso es una cosa No tengo ningún problema Pero también Que en unas circunstancias Como las actuales A estos chavales Que le des estas responsabilidades Que no es como un veterano Que la pueda afrontar Pero a veces se creen Que porque han subido Un año del Mestalla Y reciben Un total de 15 o 20 millones Según la prensa Que yo no he visto el dinero Yo el dinero Es cuando lo veo Encima de la mesa Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa A veces ya son figuras Intocables Yo recuerdo años Del Valencia Que habían varios años Que no subía Ningún jugador del Mestalla Porque teníamos jugadores Muy buenos Con la oportunidad Que tienen estos críos De jugar al fútbol Profesionalmente Y ganar dinero Y ser felices Haciendo lo que les gusta Que no Se rompan la cabeza Contra los palos Cuando van a atajar El balón Tirando Tirando a gol Es que Para matarlos Para matarlos Totalmente Venga por favor Totalmente A mi las excusas De la juventud No me valen No me valen Cuando Ahora Me valdrían Si no tuviéramos jugadores Con una calidad Que son buenos Es que son buenos Es que no habéis Yo no sé Si habéis visto al Valencia Pero Valencia Tiene jugadores muy buenos Javi Guerra Es un fuera de serie Es un fuera de serie Juega Juega al fútbol Ten hambre Hambre Eso es lo que tienen que hacer Los jugadores A mi lo de la juventud Si no corres Le dicen a Javi Guerra Tranquilo No te lesiones Que vas al Atlético de Madrid ¿Qué pasa? Pues muy mal por hacer caso Muy mal por hacer caso Julio Que yo digo que sea así No es que ha sido así Julio Ha sido así Tú tranquilo No sea cosa que venga él Como te dicen ahí en Napoli Sí, sí A filmar la película De Dino Laurentiis Y a ponerte a ir a fije Entonces por eso no corremos La fije de Pepero de Deni A la de Maradona Por eso no corremos Estabas en un levante Estás jugando en un señor Valencia Y luego tú dices Tú dices Es que los jugadores Pues claro que no corren Porque aquí ya cobran mucho Y si se rompen la cabeza Al intermediario Les va a decir Idiota Que para el año que viene Tengo una oferta para ti Con que juegues 15 partidos No te rompen la cabeza No te rompen la cabeza Me parece vergonzoso Si tú los grandes males del fútbol Hoy son los representantes Exactamente Que yo estoy totalmente De acuerdo contigo en eso Que Zaragoza Zaragoza No les deja entrar ya A la ciudad deportiva ¿Sabes? Zaragoza Zaragoza Para eliminar los clubes Clubes de primera referente Clubes autonómicos Clubes de tercera división Clubes de segunda B De segunda A Y clubes de primera De esto no habla Pero otro día No habla de ello Pero yo me doy cuenta Es que ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque es que yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Es decir Ponme el jugador que quieras Que lo lleve yo Que pronto te lo explico Pero bueno esto le pasará A todos los equipos Pero contra tu explicación Contra tu explicación Está la mía Tú le dices No apretes Que tengo una oferta contigo Para el año que viene Y yo soy entrenador Y le digo Vale Cuando juegues tendrás la oferta Tú a la grada Sí ¿Y qué haces? Porque si tú vienes de segunda Si tú vienes de segunda federación Un año Y matas Y demuestras que eres buen jugador Como dice el compañero Y matas Vale Y luego te lo tienes creído Acuérdate que el año pasado Estabas en primera federación Me traigo otro de segunda federación Y te vas a la grada Mira al favor Mira al favor El problema lo ha dicho aquí al principio Es actitud Manolo Mira al favor que le han hecho a Javi Guerra Sus representantes Mira al favor que le han hecho Bien vale Desaparecido en combate Bueno pero eso puede Y el año que viene ¿Cuánto vale Javi Guerra? Pero si tú tienes aquí El problema viene De los representantes Pero a todos No, no A todos no A todos no No, aquí viene de representantes Y de familia Tú tienes un jugador aquí ejemplar Un jugador ejemplar Que te lo llevan vendiendo 10 años Y él dice que quiere estar aquí Y está aquí Y llega allá Tiene la cabeza sentada Sí señor Tiene la familia que tiene que tener No tiene una familia de descerebrados Pero desgraciadamente ¿Qué es lo que tienen estos? Una familia de descerebrados Que ya son todos millonarios Que ya están todos contando los billetes Ante eso está el club Y decir no Tú vas a contar los billetes Cuando yo te diga Pero que el club Pero si no tenemos club Que no tenemos club Siempre sí Yo soy entrenador Y yo tengo club Yo soy entrenador Yo soy entrenador Y yo soy club Hasta que me tires No tenemos club No me fastidia Tenemos ahí una serie de señores Y mientras esté inscritito Bueno Ya pero Pero realmente Los representantes del club Exacto Los representantes que tenemos del club Pues dejan mucho Dirección deportiva Que además Además salen y hacen declaraciones Como que realmente el equipo Es cojonudo Como que lo saben Como que lo saben Que está perfecto Sí está perfecto Y que no A mí me da mucha pena Que hayan jugadores Que hayan jugadores por ahí Que de verdad valen la pena Porque yo veo mucho fútbol regional Por los campos de aquí Y me da mucha pena Ver jugadores Que dicen Hostia ese jugador ¿Sabes? Y que hayan otros Que tengan la oportunidad De jugar al fútbol Pero ya no se trata De ganar dinero Juega al fútbol En todos esos clubes También hay negocios Y hay chanchullos Sí, no Si está claro Julio Está claro Pero a ver Yo no voy a nombrar Ningún caso Pero tengo uno Muy cerca ¿Me entiendes? Y es una pena Que lo meto yo ahí De extremo Y me hace un papelón En la Valencia hoy día Cuidado Y hay muchos así ¿Cómo triunfó el franquillo? Y tú que tienes la oportunidad De estar jugando al fútbol Es por lo que yo digo El otro día Chico Saca Al Warren Madrigal ¿Qué te cuesta? ¿Qué pierdes? Si vas a perder 3 a 0 Meneal en la litera Pero ya lo ves para el Girona Meneal en la litera Ya lo ves Que viene de la selección De marcar un gol Lleva dos partidos En la selección Dos goles En el Mestalla Lleva dos o tres goles También Hombre Sácalo a jugar Te voy a poner Te voy a poner Un momento Voy a publicidad Y vuelvo a seguir Querida afición Seguimos con el debate Que quiero escuchar Lo que ha dicho Fernando Y lo que ha dicho Villa También sobre la situación Que también es interesante En este debate Que lleva el valencianismo A toda hora Y yo feliz y contento Faltaría más Volvemos Bueno continuamos en directo En esta noche de debate Ante la situación De valencia Preocupante Hoy ha estado La cadena ser Fernando Gómez Colomer Histórico jugador de Valencia Y ha dicho lo siguiente Vamos a escucharlo Para entrar en opiniones Y en debate Creo que las declaraciones agresivas No compran acciones Al contrario Por lo tanto A mí no me No me escucharán Puedo criticar Como lo he hecho aquí Creo que el tiempo De Peter Lim En Valencia Ha terminado Creo que debería cambiar Creo que debería vender Pero a mí no me escucharán Hacer una declaración Agresiva En contra de él O incluso hacer un vídeo Como hizo Mario Para hablar de lo mal Y que se vayan ya Y todas estas cosas No, a mí yo Hay que encontrar a alguien Que compre las acciones Sin un comprador Y sin un acuerdo No hay venta Ya está Todas las demás acciones Creo que no van a servir de nada Es una sociedad anónima Deportiva Pero anónima Y mientras alguien No le compre Y haya un acuerdo Peter Lim No se va a ir Hace cuatro años Fernando Dije yo esto Dije Lim no vende Si no tengo comprador Me dijeron de todo Me querían linchar Yo cuando salgo Voy a algún sitio Que lo sepáis Yo voy a intentar Aportar soluciones No problemas A veces lo puedo conseguir Y a veces no Pero no tengo ninguna otra intención Y defender a la buena gente Y no De la sarta de mentiras Y calumnias interesadas Y de negocios Barribajeros Por lo tanto Fernando viene a decir Lo que dice la gente Sensata Esto es una sociedad anónima Que se convirtió En el 91 Ha llovido bastante Digo para toda esta gente joven Ahora Medio revolucionaria Y a partir de ahí La deuda que se genera Hace que un banco Lanzarse el club a la venta Luego que Lim no ha cumplido Lo que ha dicho Perfecto Pero cuando se habla de Cuando se va Lim Pues cuando haya una oferta Ni quiera vender O sea El cuanto peor Peor No Cuanto peor Más mal todavía Y luego pues claro Si ya nos inventamos Que bajando a segunda Lim se va Pues hay una parte De la afición Que dice Hoy Pues oye Pues como le tenemos Tanta manía a Lim Pues que baje a segunda Y pues mira Pues a mi no me gusta Que baje a segunda ¿Me entiendes? No a mí tampoco Ni creo que sea la solución Porque es que Y refundamos Porque que si baja a segunda No pero hay que decírselo Clarito a la cara Hombre Pasa que algunos No tienen vergüenza Y aprovechan todos estos Malos momentos Para confundir a la gente Y engañar a la gente Si el Valencia Baja a segunda Lim tampoco se irá No Porque seguirá siendo Una sociedad Deportiva Le ha faltado decir a Fernando Y aunque bajemos a segunda Cosa que no espero Tampoco se irá Por lo tanto Tenido la razón ¿Cuál era la razón? Tender puentes Que ya hace tres años Ahí Media chusma De esta alterada Que siempre está Insultando y criticando Y mintiendo Era tender puentes Para llegar A un acuerdo Con Lim Para Incluso ceder La gestión deportiva Exactamente O sea Yo ya pondría El director deportivo Yo ya pondría A quien tenga que hablar En el Valencia Y yo me voy a hacer Responsable del presupuesto Y si tengo que buscar Patrocinadores Para que te ayuden Y en lugar de tener 100 millones O 100 de presupuesto Podemos tener 140 Pues eso es el valencianista O no es el valencianista Sí, sí Por supuesto Ah, es que aquí es al revés Ahora por ejemplo Decir El sábado Lo que hablamos siempre Cuando yo he dicho Yo Respecto las opiniones Pero yo estoy en contra De la ciudad de Mestalla Pero explico el porqué Tú quieres protestar Al palco A la gestión del IMS A la de Solís A lo calma Tú Estás en Mestalla Saca el pañuelo Toda la vida Nos han quitado ahora Las almohadillas Y el pañuelo Y hacemos manifestaciones En la calle Que no sirven para nada Para insultar Yo estoy de acuerdo Totalmente Totalmente Tú meteme en Mestalla Y si no estás de acuerdo Con lo que estás viendo Yo creo que hay que manifestarse En Mestalla Por poner un punto gracioso Las almohadillas Era cuando se alquilaban Ya Cuando dejaron de alquilarlas Ya no tiraban ahí las almohadillas Porque eran suyas Se las traía de casa Se las alquilaban Para el que veas Bueno Pero Escucha Pero Pero lo hemos visto Lo hemos visto Hemos visto Lluvia de almohadillas En las plazas En las plazas de Torino En lugar de algunas cosas Patrocinadas No Pues que patrocinen almohadillas ¿Me entiendes? Que patrocinen Almohadillas Pero yo estoy contigo O sea Yo creo que la protesta De pañuelo Al final A 10 céntimos La almohadilla Pues no sé Si es más o menos efectiva Pero Pero creo que Es una protesta Que al final Que al final Es incómoda Por lo menos Para ellos El presidente estaba Con los pañuelos Porque el presidente Estaba ahí Vivía en Valencia Y eso era un hanka Este señor Ni está en el campo Ni vive en Valencia Ni se entera de Pero no le sabe ser Incómoda Te voy a decir una cosa Perdón Tú que eres intelectual Vamos a ver una cosa Aquí Es que Se ha llegado O se hace Lo que decimos Algunos Y todo el otro Está mal Lo mejor Lo que está mal Es lo que hacen algunos Bueno Hoy se ha producido Una buena noticia ¿Qué ha pasado? Sí hombre El grupo libertad A la afición Nos ha dado autorización Para ir al campo Y animar al equipo Hasta ahora era Hasta ahora era No ir al campo No sacarse los pases Dejar el campo vacío No animar al equipo Escucho también A un periodista De los listos Que también Ha dicho eso Que hay que animar al equipo Pero a lo mejor Es que eso es interesado ¿Me entiendes? Eso es interesado Porque a lo mejor Pues claro Si hay alguna persona En la Valencia Que le da información Y le ha dicho No, ahora tienes que apoyar Al equipo Porque resulta Que el equipo Estamos muy mal Entonces ahora Cambiamos el discurso Nosotros resulta Que siempre mantenemos Una línea En el discurso Pero resulta Que ellos no Ahora resulta Ahora resulta Que las pañoladas Oye Yo estoy proponiendo La pañolada en X En Twitter Y Y espero que la apoyen Yo llevé La última vez Que se propuso Una pañolada Un pañuelo blanco Como se tiene que llevar Y nadie No hubo ni una pañolada ¿Por qué? Porque no se No se promovió La pañolada Para un momento Es que estoy realizando La noticia Porque no me había enterado Yo mucho Porque no me interesaba Sí, claro Pero Yo el año pasado Fui al partido Gerona Sí Y en el metro Me insultaron Por ir al partido Sí, a mí también Este año Voy a ir al partido Gerona Y puedo animar al equipo Y no me van a insultar Porque algunos han dicho Que me van a dar Carta blanca Gracias Han dado permiso Estoy feliz Estoy contento No escucha Como que él decía Bienvenidos al rebaño Las ovejas descargadas En el sentido de que Eso es lo normal Es decir Lo que no es normal Es imponer a la afición Cosas por pelotas O por ovarios Como queráis Y me explico De la forma más natural Si al ser humano Lo que más le molesta Es que le pongas obligaciones Totalmente de acuerdo Si yo me levanto Y cuando me dicen Julio acuérdate Que tienes que ir Y normas ya tenemos muchas Desgraciadamente Ya hay mucha gente Que no pone normas ¿Cómo que tengo que ir? Y ya me ha trastocado el día Le van a decir Aficionado de Valencia Si puede entrar o no Si puede entrar A su santuario A su casa o no Y sobre todo Y le van a insultar Porque entre Ojo Pero perdona Perdona Tampoco se ha conseguido nada No, pero nadie Puede decir Que se puede entrar o no No, no Eso por supuesto Es que incluso Incluso los que están dentro También se meten Con los de fuera Y los que están fuera Yo lo he visto Se meten con los de dentro Por lo tanto Al final Es la confusión El centro del campo No funciona Es la confusión Y el centro de la cabeza Tampoco Y eso ¿A quién beneficia? Pero esto decir antes Que lo decía yo A nadie Si le siguen ahí Una cuadrilla Por cuadrilla son más de tres Los toreros De engañaos De equivocados No lleva a nada Absolutamente a nada A la confusión Yo dije lo que había que hacer Había que buscar Dispordia y nada A alguien Alguien Que en un momento determinado Y ante el negocio Que es el Valencia Porque el Valencia Sigue siendo un negocio Si vamos a desaparecer y tal Yo no lo quiero ni pensar Yo creo que hay un proyecto Ahí de campo Hay un proyecto de terrenos Hay un proyecto de conciertos Hay un proyecto importante Hay un proyecto de financiación Etcétera Etcétera ¿Vale? No puedo contar más Yo sé más que Solís Más que Corona Bueno Solís y Corona Porque yo me muevo a otro nivel Yo me muevo a otro nivel Y después hablar con Singapur Yo no hablo con Singapur Pero hablo con gente muy inteligente Entonces Igual que sé que lo de Mestalla El Valencia no va a pagar un euro Tanto que diciendo Dónde va a sacar el dinero Pues si quieres te lo explico Ya de dónde va a sacar el dinero Hay tantos periodistas que hay Y tan listos Y tantos que escriben Y tantas agrupaciones y tal Yo es que Pero es que Tampoco entiendo Si lo saben Porque no lo dicen Entonces debo de entender Que no saben Entonces si no saben Que cojones están Con perdón predicando Que se caen la boca Y que aguarden acontecimientos Ahora hay que salvar lo deportivo Entonces Tú no puedes decir Que el afición no vaya a Mestalla ¿No? Lo expliqué yo Pero si tu hijo está mal El equipo que tú quieres El que dices tú Defender a sangre y fuego Tu Valencia Que me lo están matando Y tal Y tú no vas a ir A apoyar a tu equipo Valencia Tú Si después no estás de acuerdo Con lo que estás viendo Lo que está pasando Te giras al palco Sacas el pañuelo Que va baratito No hace falta que lo lleves de seda Debe ser billeta blanca Y entonces tú Bronca al palco Y bronca al palco Porque si empezamos a dividir Y ahí sí que está Todo Mestalla unido Eso yo creo Yo creo que es más efectivo Que tal cosa Bueno Tampoco sé la efectividad Que puede tener Pero bueno Pero vamos a ver Una pañuelada Sale en todas las televisiones nacionales Sí, por eso Por eso A Alim se la suda A Alim se la suda Pero ya se ve Ya se ve Ya se ve A Alim le da lo mismo Eso estoy totalmente de acuerdo De los listos estos que dice Mira Y esto va a salir En todas las televisiones del mundo Mira En Singapur no sale No sale Porque Alim Mandarí Y aunque saliera Lo que saliera Se la suda ¿Correcto? Lo he dicho En la BBC Tampoco sale Y si sale En el de Inim y el S Pues también se la suda No sé si me entiendes Aquí partamos de que Al máximo acionista Por desgracia Se la suda Que es lo que no queremos aceptar Que yo lo acepté Hace años Porque sabía Desde que pasó Lo que pasó En el año 16 Que se carga Madeo Salvo Vale Que se va en Rufete Allá Que ahí se callan la boca En el 18 Y hasta el 19 Vale Y yo dije Aquí No hay nada que rascar Nada es nada No Julio ¿Por qué no persigues A Ley Jun Como hiciste con Llorente? Yo puedo persiguir a Ley Jun No Yo quiero hablar con Ley Jun Y si yo pudiera Comenzaría el himno No, no, no Me decía el jefe de libertad Hace años Cuando tenía el valor De sentarse ahí Ahí Ya no voto más Está invitado Y le dije Hay que tender puentes No, no hay que tender puentes Hay que ir a por ellos Periodistas a por ellos A por ellos A por ellos O sea Tú A un máximo acionista Que tiene 4, 5 mil O 6 mil millones de euros Que no está aquí Vas a ir a por ellos O él va a ir a por ti ¿Cuál es la incógnita? La matemática ¿Qué dicen? Desgraciadamente Él va a ir a por ti No se Por eso no se ha ido No se ha sentido intimidado Yo no es que me caliente Ni diciendo La ignorancia La punitera ignorancia Tú puedes quemar Mañana a Mestalla Intimidado no se ha visto Tú puedes quemar Mañana a Mestalla Es un Deportivamente Cuidado No, es que hay que asaltar el palco Porque, uy, tonto Ir a la policía Y te metes a la cárcel Asaltar el palco Lo que hay que buscar Eso es lo que critican Lo que hay que buscar Son gente Que esté dispuesta A invertir Que todo les molesta Estoy harto Hasta las narices De decirme Yo lo he leído, eh Me escribe mucha gente Cientos de aficionados Julio En Valencia tendría que estar No lo voy a nombrar, eh Fulanito de tal Y yo digo Sería fantástico Muy bien Sí, sería ideal Sería ideal Y aparece una noticia Y dicen Un fondo Atilán Puede comprar Un trozo De terciario Por 30 mil Enseguida Pancartas Y letreros En el río Letreros, eh Aparta Lo hablamos aquí El año pasado Aparta Tus sucias manos Del Valencia Los que tienen Las sucias No son esas gallinas Reptiles Cobardes Que se amparen En la noche En un subterráneo En una pared A pintar Encapuchados ¿Me entiendes? Eso lo hacían los de la ETA Y señalan Y este y no sé qué Y no sé cuántos Y hay que ir por este Y procura que no sé qué Y luego son mierdas Luego no tienen cojones Para dar la cara Ni para venir a debatir Ni para hacer nada Y se aprovechan del tema Que han hecho muy mal Para Mezclar Involucrar Y todo les parece mal La pregunta es ¿Qué han hecho ellos Por el Valencia? Nada Dime qué han hecho Nada Dime qué han conseguido Nada Han conseguido que no vuelvan a fichar más Nunca Y que no inviertan el equipo Ahora aquí lo importante Lo importante es Hacerse una fotografía O no hacerse una fotografía Yo no sé si se han conseguido Lo que tú dices Que yo no lo sé Pero Lo que sí que sé Es que el equipo Desgraciadamente este hombre Mira Invertir Invertir Mira te voy a decir una cosa No sé si es por eso O por otra cosa Mira y son falsos Y el resultado Y el resultado Que hace nada Se hacían fotos con el de Vox No hace nada Se hacían fotos con el de Vox Y cuando se aprobaron Las fichas urbanísticas Y se dieron la licencia Le dijeron de todo De todo ¿Eh? Entonces cómo quedamos Si haces estas fotos Y eras el mejor Eras el más guapo Yo soy partidario De que se haga De que se haga Al campo Pero por una esencia De razón Porque entiendo Que Que todo lo que sea Beneficioso Para el Va a ser bueno O sea Lo haga el INP O lo haga quien sea Está ahí Desgraciadamente Está ahí Pues no sé El que está ¿No sabes los millones Que da al campo? Claro Si es que Lo estáis contando Pero claro que sí Si es que es una cosa Usamos una cuadrilla Si al final va a generar Más ingresos Cuanto antes se tenga Mucho mejor ¿No? Cuanto antes se tenga Mucho mejor ¿Eh? Una cuadrilla En ese tema De degenerados Sí Exacto Pero desgraciadamente Porque Porque alguien Tiene que estar por detrás Sufragando todo eso No tiene sentido Tú eres empresario Yo hablo con empresarios Hablo con Fiscales Con jueces Con labores civil Con constructores Con albañiles Y Todos llegan al acuerdo De que para La economía Y para crecer Un club Como Valencia Necesita el campo Es fundamental Empezan con las campanitas De quedarse en Mestaña Cuando saben que no se puede Ya eso de volver otra vez De quedarnos en el viejo Mestaña Ahora Ahora Pero es que ese debate Es que ese debate Ese debate ya Surgió Hace muchos años Hace muchos años Si a mí me encanta El campo de Mestaña Si llevo yendo allí 43 años De forma ininterrumpida Pero bueno Todo tiene un principio Y un final Desgraciadamente El final Es ese Pero que ese debate Ya está Hagamos el campo nuevo Ya Hagamos el campo nuevo La pregunta es La pregunta es Y yo no estoy a favor De Lee Para nada La pregunta es Que nadie se la hace Todos nos ven ¿Qué genera Mestaña Y qué genera El nuevo campo Claro El nuevo campo Nos va a generar Muchos más ingresos Pues hagamos Que hay que ser muy Cuanto antes lo tengamos Mucho mejor Claro Es decir Miren ustedes Mestaña Mestaña genera En socios 14 millones En publicidad 12 millones En Coca-Cola Es lo que sea 6 millones ¿Cuánto genera esto? Esto no es 43 Pero si en socios ¿Qué genera? Si en socios Ya tienes 23 o 24 millones Aquí en el campo viejo Y allí puedes irte A 35 O cerca de 40 Pues ya tienes Ya tienes ahí Una ventaja Y la publicidad No, no Aparte de todo Lo que empiezas tú ahora Lo que va a generar El parque Toda la parte Y toda la parte De terciarios Toda la parte De terciarios Hay una cosa Que nadie la dice Hay una cosa Que nadie la dice Mira En algo Somos superiores Al Madrid En algo Que es lo que le ha pasado Florentino Pérez Que como Va sobrado En todos los aspectos Correcto Y todo el apoyo Político del mundo Y ahora le han dicho ya Que eso debe Hacer conciertos Que se acabó Tirirí tiriró Se acabó Que lo insonorice Este de aquí Valencia Tenemos Para situarla En el eje otra vez Del mapa Universal Porque el pabellón Rocha Arena Va a ser algo Fantástico Y espectacular Y hay actuaciones Para fallas De 2026 Creo ¿Vale? Del autor del Rey León De los de Piratas del Caribe Etcétera Y anunciado Lo comentaremos Esta semana que viene Y Me está allá Me está allá Estará acondicionado Para generar Y acoger conciertos ¿Tú sabes el dinero Que te da eso? ¿O qué te crees? ¿Qué te da el dinero? Y la publicidad Para la ciudad Que el Rocha Arena Se paga Con los aboros De los aficionados Será parte Pero no todo Es un gasto bestial Ahora Hace 15 días No sé si sabes La primera vez Que no se ha dado A un restaurante De Estados Unidos La mejor hamburguesa Del mundo Se ha dado A un restaurante De aquí de Valencia Valenciano Que tiene 4 locales aquí Y 3 en Madrid Y le han dado El título De mejor hamburguesa Del mundo Hoy Ha firmado un acuerdo Para ponerse En la segunda planta Del Rocha Arena Ha firmado un acuerdo Y va a montar Allí un restaurante Dentro del Pero al lado Le pondremos Demena hamburguesa Imagínate Si esa gente Sabrá La gente que va a ir allí Es decir Si el Valenciano Tiene que pagar La Valencia dice A ver ¿Quién construye un parking? Llega una empresa valenciana Porque lo que no dicen Es que son muy borros Es que no saben Ni explicarlo ¿Yo qué quieres que haga? Que vaya todos los días A la oficina Y a la puerta Y tire un porrazo Y toda la gente Estará contenta Ahí el Julián Ese es el Julián Que queremos ver Usted hace parking Goldman Sachs Le financia el parking A usted Que es valenciano Porque una de las cláusulas Que pone Es que tienen que ser Empresarios valencianos Usted hace el parking Yo le financio el parking ¿Y al Valencia ¿Cuánto le cuesta eso? Nada Nada hace valor Para el estadio Usted hace restaurantes Haga usted los restaurantes Y el Goldman Sachs Le da El crédito Usted paga el interés De ese crédito Y usted hace los restaurantes ¿Y el Valencia qué hace? ¿Qué hace? No se gasta nada ¿Y qué? El Valencia se va a llevar Ahí un beneficio De esa explotación Claro De esa explotación Y al final Al final Se va a llevar Un porcentaje De toda esa explotación Va a ser bueno Ya no es la Valencia Es la ciudad Porque tú haces un porcentaje De un artista A nivel mundial Y viene gente de Madrid Y gente de Barcelona Se alojan los hoteles Un porcentaje Un porcentaje Para la ciudad Y te digo yo Que con el Rocha Arena Y tal Vuelve a ponerse Valencia En el epicentro mundial Te lo digo yo Sí Porque no es que yo lo sepa Pero yo cuanto menos Me preocupo de trabajar Y de preguntar No estoy todos los días A ver si tiene Una referencia mundial Una referencia mundial Que en Valencia No se hacían esos grandes conciertos Porque no teníamos El recinto apropiado Precisamente Mira el otro día El otro día Yo estuve en la boda De Amadeo Salvo Están todos ahí Me parimos Que fui a la boda No, no, no Me da igual Mamador Cuando quieran Cuando quieran Cuando quieran un debate El primer error Del melón de Linn Pues cargarse a Amadeo Pues cargarse a Amadeo Y el mayor error De la afición del Valencia No fue defenderlo Exacto Bueno, pero lo hubieran defendido Bueno, no, no Eso ya te digo El Liverpool salió Toda la ciudad En defensa de Arrafa Benítez Todos calladitos Y el Valencia No ganaba un partido Te hablo de Garineville Te hablo de Pranelli Te hablo de Estarán Eso fue un sarampión Te hablo de Eso fue un sarampión No fastidiemos Pasamos un sarampión No fastidiemos No fastidiemos Que aquí En los jesuitas Se han estudiado cuatro Y en los franciscanos tres Cuidado El Liverpool salió Todo Liverpool A defender a Arrafa Benítez Y allí en la conversación En la conversación tonta Oye, pues en el nuevo estadio Julieta Oye, pues tú podrías patrocinar El naming del campo Oye, ¿y cuánto valdría eso? Pues eso puede valer 12 millones Poner el campo ahí, ¿no? Por temporada Por temporada O cómo está eso Más o menos Tampoco es cuestión de discutirlo Y tal Y luego uno dice Yo hago desde no sé qué Hasta el naming del campo No es facilito Y entonces yo Vine con la cabeza pensando ¿Vale? Entonces esto es una fuente De negocios para el club Para el club Realmente brutal Y son conversaciones En las que hay que estar Y en las que hay que saber Y en las que hay que saber Y quiero que te diga una cosa Ojalá Ojalá Mario Salvo Volviera presidente Nunca Bueno, eso ya lo sé Nunca, no sé Ojalá 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 Si cambiaba la película O cambiaba la otra película Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Ojalá O sea, que se me escapa Bien un detalle No acabo de Acabo de hincar el cuerno Y yo Acabo en la leche Y luego estaba Manolo Peri Y Manolo Peri Cena con Peter Lim Tres veces al año No te sabe Se lo cuento yo Yo soy de fillano Yo digo que tengo inversores Valencianos Es una patata Están ahí casi Ducados por la FBI No, no, no Aquí lo que hay que hacer es Y convencer a alguien Una De que puede vender Con educación Y dos Que puede ceder la gestión Eso Por lo menos es Una alternativa A lo mejor no es la que más Esa alternativa A lo mejor no es la que más nos gusta Pero puede ser Por lo menos Empezar por ahí Empezar por ahí Siempre desde el consenso Y la educación Y el respeto Esa Es como si llegamos Exacto Si no Soltando y faltando Bueno Pues eso Antonio muchas gracias Gracias Buenas noches Gracias a ti Por cierto Tú que vives donde vives Podrías informarme cuando Ahí vio a las 8 de la mañana Que tienes mi teléfono Que yo me presento Escucha Estaba andando Estaba andando ese día Estaba andando yo ese día Por la urbanización Y vi mucho jaleo No sabía Ni que nada Que pasó Que lo pregunto Porque hoy precisamente Me han dicho Qué raro Que no te presentaste bien Porque Enmigo Alfonso Estaba allí Y yo digo Sí Que no se entera Que no se está mal El Valentí O sea Pasaste dos veces Por dos Por dos ¿Para atrás pasaste? Sí, sí, sí Pasé, pasé Ya estoy informado yo Sí, sí Y no lo hice Nos vamos Estamos a gusto Pero tenemos que ir En el sitio Nos queremos Ser buenos Apoyar al equipo Va Ganar la Gerona ¡Bun! ¡Bun! ¡Bun!